70 mil pesos fueron robados de la empresa RICE, ubicada en la calle Aldama 206 de la zona centro del municipio de Cortazar. Estos hechos fueron registrados luego de que la empleada de dicha empresa realizara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público a las 10.30 de este martes, donde manifestó que ese mismo día por la tarde se disponían a cerrar la tienda cuando dos hombres se encontraban al interior de la misma y pidieron a las empleadas entregar el dinero, por lo que las amagaron para robar la caja, informó el subprocurador de justicia en la región C, Armando Amaro Vallejo. Señala que aproximadamente a las 17 horas se disponían a cerrar la tienda, en el interior se encontraban dos masculinos, por lo que bajaron la cortina para esperar a que se desocuparan los dos masculinos, momento en el cual aprovechan y con un arma blanca amagan al personal que se encontraba para amarrarlos con cinchos de plástico y de ahí huir con la cantidad de 70 mil pesos en efectivo. Ante estos hechos ya se realizan las averiguaciones correspondientes para tratar de dar con los responsables. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.